En horas de la mañana de este viernes, carabineros junto al gobernador de Osorno y el Servicio de Impuestos Internos se dirigieron hasta calle Martínez de Rosas, en donde allanaron un reconocido after llamado Marbella. El gobernador Daniel Lilayú sostuvo que este trabajo se basa en una labor conjunta entre instituciones que vienen realizando hace bastante tiempo, agregando que debe haber un alto con este tipo de locales. Asimismo, comentó que con este allanamiento se han realizado ya tres en Osorno, dos de ellos en el sector de Raúle. Dimos la señal de que este tipo de establecimientos van a seguir siendo controlados. Sabemos que hay cinco, por lo menos oficialmente, funcionando y llevamos tres. Esto se va a seguir haciendo. Llevamos perros también para drogas, la cual detectamos que habían trazos de drogas. No logramos, vienen infragantes personas con drogas ni mucho menos en ese momento, pero sabemos que hay ahí y hay también prostitución. La máxima autoridad provincial agregó que buscan que el barrio bohemio se transforme en una zona que fomente el turismo de Osorno y no la delincuencia, el consumo de drogas y la prostitución. No queremos que sean focos de delincuencia, queremos un barrio bohemio que sea limpio, que sea seguro, que sea turístico y justamente queremos hacer eso. Se les dijo claramente a las personas que estaban a cargo de ese AFTER de que queríamos que funcionaran, pero bajo el marco de la ley. No hay ningún problema, van a seguir funcionando bajo el marco de la ley. Pero si se apartan del marco de la ley, obviamente van a tener cada vez más seguido este tipo de allanamiento, este tipo de fiscalizaciones. Por su parte, Carabineros explicó que al momento de ingresar no se encontraron menores de edad ni alguna persona con algún tipo de orden pendiente. Eso sí, se cursaron las infracciones respectivas por parte de servicios de impuestos internos. Las autoridades hicieron un llamado a los locatarios del barrio bohemio de Osorno para sumarse a esta campaña en contra de los denominados AFTER, que muchas veces, según declaraciones de las instituciones fiscalizadoras, son lugares en donde se maneja la droga.